Al día como hoy, 23 de abril de 1936, en Madrid, España, muere Ana Teresa Parra Zanojo, conocida como Teresa de la Parra. Nació en el seno de una familia aristócrata venezolana en 1889. Es la escritora venezolana más importante del siglo XX, reconocida por sus inmortales novelas Ifigenia en el año de 1924 y Memorias de Mamá Blanca en el año de 1929. De igual manera, pero en el año de 1993, en la ciudad de Caracas, muere el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. A sus 91 años de edad, amante de la lectura y de Venezuela, dedicó su vida a democratizar y humanizar la educación venezolana del siglo XX. Redactó la Ley Orgánica de Educación y se destacó como un político honesto y sencillo.